Y el que les han contestado correctamente son Sol que tiene 190 puntos Emerio con 140 puntos Y Sofía con 140 puntos Antonia será entonces Vega está con 110 puntos Juan Francisco está con 60 Malena con 60 Martín y Martina Están empatados con 10 puntos cada uno Pero como Martina respondió más rápidamente Será que empate al nivel 2 Y Martín ...de este juego Ignacio tiene 90 puntos Marcos tiene 60 puntos Candelaria tiene 60 puntos Y Celeste y Victoria tienen 10 puntos Tenemos un empate Pero alguien de estas dos personas Que han empatado Ha contestado más rápido que la otra La persona que está lista entonces Para pasar al siguiente nivel Es... Celeste Muy bien Celeste Muy bien Celeste Contestó correctamente Pero si han contestado correctamente los anteriores juegos Por eso estas son las posiciones Malena tiene 100 puntos Luciano tiene 50 puntos Luciano tiene 50 puntos Isabela tiene 40 puntos Y Mateo tiene 10 puntos Aquí van las posiciones Felipe Felipe 150 puntos Matías 110 puntos Victoria 10 puntos Verónica 40 puntos Y Bayron 10 puntos Felicidades 200 puntos Valentina tiene 160 puntos Bautista tiene 90 puntos Y Andrés y Ornella tienen 60 puntos Como Andrés ha contestado correctamente Por lo más rápido Al igual que Ornella Entonces él será quien se quede Para pasar al siguiente nivel Pasará a la lavadura Y Emanuel Muy bien muchachos Emanuel 200 puntos Pilar y Gina 100 puntos Valentina 90 puntos Y Fuerza Eslao 50 puntos Juan y Tobias Muy bien ¿Quieren saber cómo están las tablas de posiciones? Aquí van Gina 150 puntos Juan 150 puntos Tobias 150 puntos Serpina 60 puntos Y Ailén 10 puntos Ailén Máximo 150 puntos Viral 140 puntos Valentín 110 puntos Y Nayara y Milagro 100 puntos Verónica 40 puntos Quien pasará al segundo nivel Será Desde el primer nivel Ramiro 140 puntos Micaela 110 puntos Brisa 100 puntos Zoe 50 puntos Y Augusto 10 puntos Y eso es Bauti y Agostina 110 puntos Jalil 100 puntos Félix 60 puntos Y Catalina 10 puntos Y Catalina 10 puntos Julián 200 puntos Laucaro 150 puntos Laucaro 150 puntos Ailén 100 puntos Ailén 100 puntos Agostina 90 puntos Y Ambar tiene 50 puntos Ambar llega entonces Primera que todos A la lavadora Julieta y Juana Muy bien muchachos Julieta 160 puntos Juana 100 puntos André 90 puntos Salón 40 puntos Y Tomás Y Tomás Cuatro puntos Pero se irá Para la lavadora Santino 200 puntos Valentín 190 puntos Diego 110 puntos Bruno 100 puntos Y Morena 60 puntos Salina 100 puntos Tolones Tolones 100 puntos Luka 100 puntos Luki 50 puntos Y Benjamin No ha tomado puntos Pero se irá Para la lavadora Mara 200 puntos Juan Cruz 150 puntos Gaspar 150 puntos Manuela 50 puntos Y Camila 10 puntos Camila Joaquín 110 puntos Pablo 10 puntos Ema 50 puntos Delfina 40 puntos Y Augusto 10 puntos Augusto Y Diana 200 puntos Guana 190 puntos Y Diana 160 puntos Juan Camilo 110 puntos Juan Camilo Manuela 60 puntos Y Lautaro 10 puntos La 2 es la tabla de posiciones Juana 190 puntos Julieta 140 puntos Fabricio 100 puntos Graciana Graciana 10 puntos 10 puntos Y Eric No ha obtenido puntos Pero Y Diana Muy bien La tabla de posiciones Está conformada De la siguiente forma Gudi 140 puntos Paco Paco y Rodri 60 puntos 60 puntos Y Martu Y Marci 10 puntos 10 puntos Mi superreloj Capaz de medir 60 segundos En un minuto Me indica Quien ha contestado Más velozmente Ha sido Matu Lana Ikaiki 160 puntos Daniel 50 puntos Alini 10 puntos Y Carolina Seirá La lavadora De ideas Con 0 puntos Pero No con Rami 110 puntos Rochi Bauti 100 puntos Patrick 60 puntos Y quien se irá A la lavadora De ideas De viaje Es Gris Con 40 puntos Pero no se irá Con las manos vacías Porque se lleva Este increíble Con los 100 puntos Será Joaco Y Trini Seguramente En casa Se estarán preguntando Cómo está la tabla De posiciones Y aquí adentro También Entonces Veámosla Joaco y Trini 150 puntos Mate 60 puntos Martu 50 puntos Y Noah 10 puntos Mateo Muy bien La tabla de posiciones Está conformada De la siguiente forma Mateo 160 puntos Manu Manu Y Justina 50 puntos Y Sabri 10 puntos Sabri Lucas 150 puntos Santino Santino Y Violeta 110 puntos Tomás Y Candela 40 puntos Y aquí Y aquí viene Después de medir 60 segundos En un minuto Me indica Que Tommy Contestó Con mayor velocidad Y seguirá En el nivel En primer lugar Rochi Con 150 puntos Male 60 puntos Juan y Santi Los dos Con 50 puntos Y Sofi Con 10 puntos Pia 190 puntos Jano 160 puntos Nico 100 puntos Regina 60 puntos Y Delfi 50 puntos